Estábamos tomando algo en doblos, que nos hemos encontrado con Javi, con Juan, con Felipe, con Ger y ya nos ha contado un poitín que les habían estado por la zona. Y en ese momento empezó una racha de viento que parecía que se caía. Una pasada. Pero las olas esas de 4 metros que habían anunciado, desde luego por aquí, en Laredo, no las vemos. Yo desde luego no las veo por ningún lado. Me voy a acercar, ahora mientras vuelvo para Castro, me voy a acercar a Arenillas-Soriñón, que seguro que ahí está la potente.